Bueno amigos, aquí Elida les está haciendo un videito a ustedes para darle a conocer lo siguiente. Ok, y para ello pues yo creo que con el proyectito de Melanie es algo muy serio, se está hablando de dinero, se está hablando de cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir, etc. En fin, todo facturado, todo con pruebas, porque cada quetzalito es un aporte, es un aporte, algunos me dicen Elida tal vez es poco, porque el delfín azul me dice tal vez no es mucho, pero es que saben, un quetzal hace la diferencia. Pero si yo ese quetzalito lo doy, miren, que he sudado, que me lo he ganado y que no me lo he robado, para nosotros es grandioso, es bastante, demasiado. Y yo sin palabras, porque creo que todas las palabras ya las utilicé para decirles aquí a ustedes, que gracias en general, gracias por ver el contenido, gracias por tener el aprecio, el cariño ante a mi persona, ante a mi hija, que muchos me saludan a mi hija, a Melanie, a Jimmy, porque se han adaptado ustedes a verlos y yo a tenerlos. Es algo bien bonito porque ustedes ya se acostumbraron a verlos y es bueno, porque en ocasiones yo no salgo en el video, pero ustedes dicen, ok, vamos a ver las ocurrencias de ellos, ok, vamos a ver cómo se expresan ellos. Y a veces, no me dejarán mentir, uno se ríe y se ríe, va, y a base de eso nosotros le llamamos un contenido emotivo, entretenido, relajante, motivante. Yo creo que, no sé si les ha aparecido ahí en la transcripción de los comentarios. Uy, no, tengo un rayón y no sé en qué momento me lo hice. Cuando yo empiezo a dar corazones en los mensajes, me aparece ahí, dice, ¿qué tal te parece el contenido? Es como una encuesta, entonces, bueno, malo, muy malo, excelente, y empiezan unas caritas ahí. Entonces, cada quien tiene que dar la opción ahí, qué le parece o si no, o es útil o no es útil, no sé si les aparece a ustedes, pero en ocasiones a mí sí me aparece acá, y pues yo siempre, y uno manda la información. Entonces, YouTube lo que hace es tomar en cuenta ese dato, y si uno le pone ahí acoso al bullying o todo eso, también están en todo su derecho, en todito su derecho, y ustedes pues hay que marcar la diferencia porque de eso se trata. Si a mí algo no me gusta, digo, ok, no es útil, y si me entretiene, me entretiene. Ajá, y si es útil, pues le doy la flechita de eso, es útil, pero cada quien a su criterio, amigos. Bueno, fíjense que con el plan del proyectito de la casa de Melanie, como les digo, es algo serio, no estamos hablando de dos ni tres quetzales, gracias hasta el día de hoy, con el aporte de señora Mercy, que acaba de entregar yo el dinerito, ya tenemos una cantidad elevadísima. Para mí es bastante, bastante en un mes, podría decirlo. Agradezco tanto, ya creo que todas las palabras ya, ya no sé ni qué decirles, pero agradezco a mi público, porque está aquí, yo sé que están aquí, y yo como ustedes, en algunas ocasiones me han llamado, me han felicitado, me han saludado, y yo agradezco eso, agradezco bastante, bastante eso, saluditos para muchos, para muchos, saludos para Norma, que nos está viendo, y saluditos a esta bella quinceañera. Norma, estás viendo este videíto, mira, tan linda, no sé si es tu sobrina, ay, no sé si se ve el reflejo ahí, pero ahí está ella, me mandaron unas fotos de esta bella familia, y sí que se ve bien, se ven bien, y se ven felices, felicidades a esa princesa por sus quince primaveras. Ahí está, ella me mandó unas fotos, y está muy contenta, todo salió, pues, espectacular, muy lindo su vestido, miren qué pose tiene esta señorita, hermoso, me encantó, me encantó. Saluditos Norma, y a su familia, saludos también, saludos también para Magalí Bonilla, saluditos, 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 así mismo para Adán, que nos ven desde muy lejitos, para Monterroso, el apellido Monterroso, yo sé que van a ver este video, y se les quiere un montón, a su bella madre, mis respetos para ella, saluditos, Brenda y Michelle de León, y saluditos para Richel, Richel, Rachel, algo así, no lo puedo, no sé si estoy bien o no, que nos ve también con su familia, con su esposo, que ellos siempre están ahí prendiendo ese que les gusta verlo por la televisión, y ahí se ve más grande, se le ve más grande la cara a él, pero qué bueno, qué bueno, entonces, me explico aquí, verán, saluditos para Estrella, por colaborar con las laminitas que mandó, la suscriptora anónima, así lo decimos acá nosotros, anónima, para señora Mercy, saludos para Élida, para otro aporte de señor, de anónimo, y en fin, hay el delfín azul, muchas gracias por aportar a este proyecto que por primera vez se está viendo aquí en el canal de Élida Gómez, y verán, la señora Mercy, siendo fecha 26 del 6 del 2024, hizo un depósito de 3200 exactos, y lo demás pues se repartió con lo que es tolla, mi hija y un almuerzo, y entonces, no sé si ustedes tienen calculadora en mano, o usen su celular, o mentalmente, va, porque la Élida le gusta hacer calculadora, entonces, sumemos ahí, en fin, teníamos el B del 22 al C, del, ajá, del 5 de 2024, ajá, no, del 22 del 6 de 2024, de esa fecha, que el delfín azul mandó 500 quetzales, sumemos, sumó a 16 mil exactos, eso es lo que teníamos, pero, como señora Mercy acaba de enviarnos 3200, entonces, 16 mil, más 3200, da un total de, ahí los tengo anotados, 19 mil 200 quetzales, eso es lo que tenemos en el proyectito de Mela, ya tenemos casi 20 mil quetzales, minutos, gracias a Dios, se ha logrado, y ahora bien, hay muchas dudas, por si los que no vieron el video anterior, cuando se solicitó, en esta lojita, a un albañil, que viniera, pues, a cotizarnos, y a describirnos, pues, de cómo es que querían, que quedaran las medidas, don David dice, que él ya tiene su metro, dice, para también, ahí estar midiendo, ya que él sabe un poquito de esas cositas, pues, ayuda de mucho, el albañil, me dio solo esta hojita, así, yo creo que aquí nadie está, o sea, nos vamos a quedar en la luna, verdad, porque, al menos yo pregunto, te pregunto, entonces dice, acá, 3.20 metros, aquí está, metros, que tenemos el primer cuarto, de uno, que quiere decir dormitorio uno, tal vez no es un plano tan específico, tan profesional, pero es una idea, un machote, voy a usar esta palabra, dormitorio uno, que es donde va a quedar, los papás de Melanie, y los niños, o bien, yo digo que sí, papás de Melanie y los niños, dormitorio uno, y acá, hay una puertecita, pueden ver un chiquecito acá, eso es una puertecita, porque para acá, va a ser el baño, para acá, al lado atrás, entonces, porque si cerramos todo, entonces, ¿dónde sacamos la puerta del baño? Bueno, vamos a subirnos por la pared, entonces, es lógico que había que tener una puertecita, dormitorio dos, acá dice, de dos, entonces, de 3.20 metros también, ellos sabrán sus medidas, acá, está acorde a la medida del terreno, aquí es, supuestamente, el dormitorio de Melanie, más que todo, creo que sí, así va a ser, y aquí, con una división, ¿por qué división? Porque si hacemos solo el cajón, como que, no, ¿verdad?, entonces, démosle ahí a una división, para que, los de aquí no me miren para acá, ni los de acá, miren para acá, pero, acá va a haber una, una puertecita intercalada, entonces, ya viendo una puerta, aquí, esto que ven acá, de aquí para acá, dice, cocina, y corredor, lo que es el patiecito, donde hay piedrín, ustedes vieron que Doña Lubia, ya se caía ahí, hecho piedrín, entonces, esto le llaman a ellos, corredor, aquí enfrente, porque es el único pedacito, que les queda al lado, al frente, y lo que es para acá, pues, ahí, hasta la pila, ahí, ya no se hace nada, entonces, la cocina va a quedar solo circuladita, así, así, nada más, de 4 metros, dice acá, porque está a base de las medidas, de 5 metros, aquí, creo que estamos hablando de largo y de ancho, 5 metros, entonces, dormitorio 1, dormitorio 2, aquí una puerta, porque, obviamente, tiene que quedar una puerta, y aquí otra puerta principal, va, porque, así como casi, aquí ventana, y ventana, en cada cuarto, dos ventanitas, y aquí, cocinita, y un corredorcito, ¿qué dice el público? No sé si me logré especificar ahí, o explicar de, de una manera tan fácil, sencilla, y rápida, dormitorio 1, dormitorio 2, puerta, dormitorio 1, dormitorio 2, puerta, salidero para el baño, porque es un espacio que ellos tienen ahí, acá, una puertecita, que si Melani quiere, va a cruzar para acá, porque, obviamente, va a quedar una puerta, porque, ¿cómo van a salir de este cuarto? Y acá también, otra puerta, aquí va a estar la cocina, y el corredorcito, pero se hizo así, para que se mirara más de forma, entonces, yo creo que el planito, esto, está, este machote, está bien facilito, facilito, solo es de que nos sepamos, de tanto por tanto, va a quedar los cuartitos, y, y pues, para eso, ya casi tenemos 19 mil, tenemos ya 19 mil quetzales, casi 20, y agradezco bastante, por su preferencia, ahí, a la audiencia, que está viendo este video, y, y otra cosita, que antes que termine el video, miren, pues, hemos cotizado con un albañil, hay varios albañiles, que el cual vamos a también pedirles un presupuesto, va, porque, tal vez aquel nos hace más barato, tal vez aquel nos los hace mejor, o no sé, uno tiene que no al primero, ¿verdad? Pero, sí, a veces lo barato sale caro, es lo que decimos acá, ¿qué pasa? que tal vez vamos a poner un material sencillo, como lo que es el bloc, como lo que es la solera, que eso, la zapata que va abajo, no sé mucho, pero más o menos, me las espanto, la zapata es algo que tiene que quedar bien, sembrar ahí lo que es la armadura, ¿por qué? porque un temblor, entonces, que quede bien fuerte, eso, bien resistente, para cualquier cosita, pues, uno nunca sabe, porque yo he visto que a veces se hacen casitas, y lo que pasa es que con un temblor, ya el tiempo se raja la pared, y todo eso, pues, hay que platicarlo, planteárselo al albañil, yo soy una que me comprometo desde el momento que se esté zanqueando ahí, yo voy a estar observando, y no importa que Lesslie sea tan metida, va, pero si me van a hacer algo, que me lo dejen, tal vez, bien, va, porque para eso uno paga, y exige porque uno, pues, quiere algo bueno, ahora, si a uno no le importara, dice, ay, que se quede, ay, póngale eso, hombre, para ahorrarnos más, no, si hay fondo, es porque los rutadores quieren algo bueno, bonito, sencillo, pero bien bonito, bien detallado, bien presentado, y, pues, primero, adiós, público, aquí está nuestro grandioso plano, que requiere de dos cuartos, dos cuartitos, cocinita, porque, obviamente, le va, tenemos que dejar donde, oye, Luvia, vaya a cocinar, y el corredorcito donde los niños puedan ahí jugar, poner su hamaca, o, pues, poner sus bicicletillas ahí, pero, si se circula o no, eso ya no es un, ya no es problema, va, entonces, lo que nos importaría más los dos cuartos y la cocinita, y doña Luvia dice, aunque sean los dos cuartos, dice, pero ellos quieren estar ahí, pues, ¿quién no quiere estar mejor? si no, pregúntenmelo a mí, va, que todos inspiramos algo más, pero, gracias, me despido acá, diciéndoles que también vamos a buscar más albañiles, preguntarle más, y al, a la medida que esto ya se ponga en pie, en marcha, pues, manos a las obras, y ustedes, nosotros, les vamos a estar aquí mostrando, mano a la obra, todos unidos jamás seremos vencidos, dice, y yo sé que hay público que también me apoya, ¿qué dicen? ¿se va a hacer? claro que sí, comenten, dudas, sugerencias, aquí está Elida, el número es 502-5493-9374, para mayor información, atiende Elida a la mayoría de veces más en la tarde, o en las mañanitas, porque de lo contrario, yo ando así, o ando en un lugar donde no hay señal, y ese es un problemita, porque tal vez me escriben, y yo, ok, ya vengo cuando miro como 25 mensajes acá, pero siempre yo estoy en todo, pues, me meneo, porque si no me la rebusco, entonces, ¿qué vamos a hacer, va? y comentándoles a ustedes, que gracias, gracias, hay ruido ahí, yo sé que lo hay, pero se va a hacer, amigos, yo tengo fe de que se va a hacer, Elida está también, es un proyectito, me incluyo, porque aporté, claro que voy a aportar, y en un videíto, en el siguiente video van a ver, yo creo que el día de mañana, el de Elida también se va a ver, lo que ella va a invertir, y lo que se ve, se cree, entonces, me despido, nosotros nos vamos nuevamente, ya almorzamos, ahorita me voy a ir a seguir grabando, solo quise hacer un momento aquí, porque mi público merece saber, proyecto de casa de Melanie, año 2024, y esperemos que se logre realizar.